Con marihuana y cristal, un elemento de la policía municipal de esta ciudad presuntamente abusa sexualmente de menores migrantes centroamericanos no acompañados. Los menores de edad quienes omitieron sus nombres por cuestiones de seguridad denunciaron que el presunto policía de nombre Darwin Eren los acosa sexualmente. Uno de los jóvenes salvadoreños que llegó hace unos meses a la ciudad relató que llegó de su país por problemas de pandillas y denunció que ha sufrido acoso sexual del elemento de la policía municipal, quien a cambio de tener relaciones sexuales les ofrece 100 pesos, además de otorgarles comida y droga. Acoso sexual contra un policía de un municipal se comienza a ofrecer dinero y los lleva a la casa de él, los comienza a tocar, te comienza a besar el trasero y todas las cosas. ¿Hace cuánto tiempo empezó esto? Y explícame cómo fue que empezó primero. La primera vez que vine, estaba sentado yo y me comenzó a ofrecer comida. Estabas en el parque. En el parque sentado y me comenzó a ofrecer comida y fui a comer. Me invitó y después me llevó a la casa pensando que iba a la casa de él, me dio ropa y todo y después que comenzó a tocarme, me desnudó y todas las cosas y después que me comenzó a decir cosas que no sé qué. ¿Tuviste relaciones sexuales con él? Sí, estuve con él. Ajá. ¿Él te dio dinero? Me dio 100 pesos y... Ajá. ¿Él vive solo en...? No, vive con un señor que le decimos al doctor, que es la pareja de él, creo. Ajá, es la pareja de él. Ajá. ¿Pero aún así los lleva a ustedes? Sí, sí. Ajá. ¿Y qué ha pasado después? O sea, la primera vez lo hiciste y después ¿qué más? ¿Qué? ¿Sí? ¿Ya después que yo no quería, él me comenzó a amenazar que no sé qué y me llevó para... Pero explícame exactamente cómo te amenazaba. Me decía que no sé qué, que me iba a deportar de aquí, que no sé qué, que no me quería ver en el parque, sino me iba a llevar para la Bartolina, allá los cerritos, algo así y me dio. Ajá. Una vez me agarró y me llevó para migración y me metieron en migración y me dieron para el DIF. Ajá. Y del DIF para que no me deportaran yo me tuve que escapar de ahí. ¿Te escapaste del DIF para dónde? Sí, sí. Ajá. Ajá. ¿Y tú no comentaste en el DIF esto que te estaba pasando? No, no. Nunca hasta hoy que he tomado la decisión porque ya mucho contra él, ya no quiero tener miedo contra él nada más. Ajá. ¿Tú vives en algún lugar o dónde vives? En una casa de un señor que conocí allí en el parque. Ajá. Y este, y con él, ¿de qué te mantienes? ¿De qué te has mantenido todo ese tiempo? Eh, él es el que me da comida y toda la cosa y, ¿cómo se dice? Chaluleando o algo así, le dice aquí. Ajá. Pidiendo dinero en las calles. ¿Tú estudiabas allá en El Salvador? Sí. ¿Qué estudiabas? Ah, estudiaba noveno grado. ¿Noveno grado? ¿Así le llaman? ¿De secundaria o de qué es? No sé, de secundaria creo que le dicen aquí. Ajá. Ah, ok. Y este, ¿tus papás saben que estás aquí? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué les dijiste? No, no les dije nada, solo me vine así. Solo te viniste. Ellos, pero ellos sí sabían que había, este, tenías tus problemas con pandillas. Sí. Ajá. ¿Qué te decían las pandillas? Me amenazaban, ya no, como que ya no me querían ver en ese país, me decían que si me miraban me iban a matar. Me tiraban un balazo una vez. ¿Te hirieron o no? Sí, bien. ¿En dónde te hirieron? Ahí, en la pierna. Ajá. ¿Tienes un balazo en la pierna? Sí. Ajá. Ok. Y entonces, este, ¿y cómo fue que tú, a quién le dijiste, cómo te animaste para hacer esta denuncia? Ah, ¿cómo me animé? Que me comenzaron a explicar de todo eso y vi las noticias y todo eso. Ahí dije que esa era la oportunidad para que ya no me estuvieran molestando y tal. Ajá. Ok. Para ya no tener problemas. ¿Tú estás dispuesto a denunciar a este señor? 100%. Ajá. Hasta se lo dijeron la cara enfrente de él. ¿Cómo se llama la persona? Se llama Darwin. ¿Cómo? Darwin. ¿Darwin? Sí. Es un policía municipal. Un policía municipal. Ajá. ¿Y siempre está a dar vueltas en el parque? Sí, sí, siempre te llega a molestar ahí y tal. Ajá. Ok. ¿Y más menores? ¿Tú te juntas con más menores o con más menores? Sí, conozco bastantes que también lo mismo. ¿Cómo cuántas? ¿Cómo cuántas? Unas 10, 20 personas que lo mismo los lleva para la casa y... Jóvenes. Y tienen relaciones sexuales. Ajá. Ajá. ¿Son forzados? ¿Les dan algún narcótico o algo o es así? Sí. ¿Te ofrecen marihuana y toda la cosa también? Ajá. ¿Tú fumas? Otro de los menores originarios de Honduras, quien salió por maltrato de sus familiares, también compartió su testimonio y denunció que el mismo policía municipal, Darwin N., les ofrecía marihuana, cristal, ropa, comida a cambio de sostener relaciones sexuales. Externó que en ocasiones la pareja del efectivo de la policía municipal, a quien le dicen el doctor, también se asomaba a tener relaciones con los menores migrantes que viven de la violencia y de las pandillas del Triángulo del Norte. Los papeles en Comar. Ajá. ¿Y cómo es que empezó este acoso de esta policía? Ah, que él nos empezaba ahí a hablar, nos invitaba comida, todo, y nos decía que nos invitaba a la casa de él, todo. Nos decía que fuéramos y que nos iba a dar ropa, todo. Y ahí nos comenzaba, allá en la casa, y nos decía que quisiéramos lo que él decía, pues. ¿Los amenazaba? ¿Qué les decía? A mí me daba droga para que me metiera. ¿Qué te daba? ¿Qué tipo de droga? Marihuana, cristal. ¿Y tú la usabas? Él me decía que me la metiera. ¿Y tú anteriormente consumías droga? Solo marihuana fumada. Solo marihuana fumada. Y luego, y entonces ya tenían relaciones sexuales, ¿nada más con él o habían otras personas? Solo con él. Solo con él, ajá. ¿Igual en la misma casa donde los llevó? En la misma. Ajá. ¿Y él vive solo? ¿No tiene mujer? ¿No tiene hijos? Solo tiene otra pareja, que supuestamente es pareja de él. Ajá. ¿A ese que le dicen el médico? Ajá. ¿Y él sabe que los lleva a ustedes, allá en la casa? Ajá. ¿Y él participa también? Sí, participa. ¿Participa también en la...? ¿Hay orgías? ¿Hacen orgías ahí? O sea, ¿las orgías es de que tengan relaciones varios jóvenes y ellos? O sea, ¿hay sexo en grupos? O sea, ¿donde participen más menores? Ajá. ¿De que lleva, lleva gente siempre? Ajá. ¿Pero al mismo tiempo? O sea, ¿al mismo tiempo hacen relación con dos o tres personas o nada más dos? Con tres, a veces. Con tres. O sea, ¿son tres chicos menores? No, solo un menor y dos para... Y dos adultos. Ajá. ¿Ustedes se han sentido abusados sexualmente por estas personas? Sí. Ajá. O sea, prácticamente ustedes han sido abusados sexualmente y aparte sufren acoso. ¿De qué forma te ha acosado a ti? ¿Cómo te acosa? ¿Cómo es que...? ¿Cómo son esos encuentros? De que... Él le monta el carro y le dice a uno que le va a dar un rato y luego lo lleva para la casa y... Y estando en la casa ya le dice qué es lo que va a hacer. ¿Te ha pagado? ¿Te da dinero? Sí, le ha dado dinero, pero nomás 150 pesos. ¿Los filma? ¿Eh? ¿Los filma, los graba teniendo relaciones sexuales? Sí, los graba. ¿A ti? ¿Te ha grabado? Ajá. ¿Y todo completamente tu rostro? Solo por detrás. Ajá. O sea, no se les ve el rostro. Ajá. ¿Y ustedes saben qué hace con esas imágenes? No, no saben. No saben ustedes. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les dice? ¿Lo hace con puros menores, puros jóvenes, con hombres o también con mujeres? No, solo con hombres. Solo con hombres. Ajá. Igual tú coincides que hay como cuantos chicos... ¿Como cuantos chicos hay en la calle que ustedes conozcan que igual los acosan? Yo por mucho, yo no conozco mucho, solamente... Ajá. No le podría decir. Solo que él me conoce más o menos. Ajá. 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 CC por Antarctica Films Argentina